Música Hola hola, hoy vamos a hacer como la segunda parte de la base Efecto Selfie de Nylon Ahí la están viendo que es bastante líquida, es chévere para manejar Y empecé a usarla a las 12 y 30 del mediodía Al final van a ver fotos con flash y sin flash Y quiero recordarles que como cualquier base, la base con el roce de la tela de un tapabocas o de una chaqueta puede llegar a soltar Es mínimo lo que suelta, pero hay que tener en cuenta que es importante sellarla Tampoco es una base que quede como melcochuda en la piel, como para decir que te va a pasar un montón de base de producto a la tela Entonces si, en mi canal tengo un video que es sobre hacer un maquillaje para tapabocas, para usar tapabocas Te recomiendo que lo veas si estás en duda, porque no es necesario llenar todo el rostro de base Ahora si, les dejo con el resto de la reseña, espero que les guste, un abrazo Si se dieron cuenta, en la parte de acá tenía rojo y no se ve rojo Obviamente se nota una mancha aquí también, pero ya no se ve rojo, como que neutraliza el color que hay debajo No todas las bases lo hacen Y otra cosa que les quiero dejar en claro es, esta base yo la pienso usar para el día a día Porque la veo súper linda en piel Y entonces eso hace que ustedes, que yo les tenga que decir que no puse una capa muy gruesa Como para que evaluemos que si me tomo las fotos tipo 8 de la noche No va a estar la base así súper viva Ok, así la voy a dejar No puse ningún tipo de primer Nada, solo crema, bloqueador y ya, no más Voy a terminar mi maquillaje Obviamente voy a poner corrector de ojeras Y vamos a evaluar en el día A ver cuánto dura, cómo es el tema Y también en la noche voy a hacer la prueba del flash con cámara Y a ver qué onda Bueno, ok, son las 8 de la noche Estoy al borde de quitarme este maquillaje Ya estoy cansada No es que sienta mucho peso, pero como que tú sabes cuando ya estás maquillado y ya no quieres más Entonces bueno, ¿qué les digo? A ver, la capa que yo puse no fue una capa gruesa de base Fue una capa más bien como delgadita para el día a día Entonces estoy viendo que en esta zona de acá Ya no tengo base Los poros recién que la había puesto No estaban marcados Estaban supremamente lisos Como si no tuviera poros abiertos Y ahorita está Se ven los poros con base En la parte de acá Pues no, yo veo que como que sí se desvaneció un poco Pero no tanto Como para armar un drama No La frente Creo que la base se vio un poquito afectada por la grasita de la piel Pero básicamente podría terminar el día así Y me parecería como normal Entonces voy a hacer acercamiento para que ustedes lo miren Y ustedes mismas evalúen Y pues tomen una decisión con relación a esta base Listo Listo No sé si alcanzan a notar que no es que no tenga base Se desvaneció Pero por ejemplo Y la sellé con polvo suelto Pero por ejemplo Miren la parte de acá Lo que Donde puso rubor y eso Está casi que intacto Y Me parece que aquí está un poquito desvanecida Yo siento que No es nada crítico Tengamos en cuenta que me puse la base A las doce y media del día Así que Pues ya son las ocho O sea que ocho horas ya Ya como que es normal Que se haya desvanecido un poco Lo otro es que la base no promete Alta cobertura La primera vez que yo la usé Cuando les reseñé que era primeras impresiones Yo puse como mucha base Y ahí si duró bastante O sea como que hice la capa un poco más Más Gruesa Sin usar dos capas Pero si sé que puse mucho más Mucho más producto Pues bueno No sé Saquen conclusiones A mí me parece una base fantástica Para el día a día Me gusta muchísimo el acabado Y pienso que retocándola Con polvito O sea como sellándola Y todo eso Digamos que Una vez más en la tarde Podría Podría durar un poquito más Vamos a ver el tema de Si tiene efecto fantasma O el flashback Con dos fotografías ¿Listo? Pues bueno Con esas dos fotos Ya me despido Vamos a ver ustedes Que piensan Y bueno Nada Creo que es ya más personal Yo podría decirles Ay no tiene efecto flashback O Si, si tiene terrible Y a pesar de que pusiera las fotos Muchas personas dirían Como Pero no se veo Si se veo Entonces prefiero Que ustedes saquen Sus propias conclusiones Antes de yo decirles algo Lo único que les digo Es que para mí Es una excelente base Para el día a día Me gusta mucho el acabado Me mantengo En mis primeras impresiones Fue algo Bonito Esta base Vale la pena Comprarla Pues nada Por favor Regalenme un like Déjenme abajo Un comentario Para saber ustedes Que piensan Y nos estamos viendo En un próximo video Bendiciones para todos Chau 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 Chau